Bueno, para este video tutorial contamos con una máquina host, Windows, sobre la cual tenemos la virtual boss y en ella estamos corriendo .server Para esta practica he creado dos archivos, uno que se llama create-iptables.sh y delete-iptables.sh Entonces, miramos el create, básicamente se encarga de crear las reglas para bloquear el puerto 8081, el 90 y el 92, el 3306, bueno, otros puertos, y el ISMT Entonces, bueno, este es el archivo create y tenemos el archivo delete, que básicamente lo que se encarga es de dejar el p-tables como recién creado, o sea, sin nada, todo por defecto Entonces, para empezar, vamos a ejecutar el delete, dejar todo por defecto, y vamos a comprobar el acceso a los diferentes puertos Entonces, sube sh, delete-iptables, ok Vamos a probar el acceso por el puerto 8081 a una aplicación que ya anteriormente se había creado Bueno, antes que eso, quiero mostrar la IP del server Eh, 192, pueden ver acá, 168.1.5 La página de prueba es esta Ok, vamos a probar el acceso por el puerto 9192 Entonces, por ese sh, entonces, IP, el puerto, el usuario y la contraseña Vamos a tratar de loggearnos Se demora un momento Y ahí tenemos el acceso Ahora, vamos a intentar un pin Un pin al IP Y obtenemos respuesta por parte del servidor Eh, se me olvida, si, Windows Eh, vamos ahora a ejecutar el comando Eh, el sh que nos va a crear las reglas en el IP tables Que es este Ok Ok Ahí ya son creadas Y vamos a tratar de volver a acceder a la aplicación por el puerto 8081 Eh, se está demorando en responder porque ya Realmente el acceso ya fue Fue cerrado Entonces, como podemos ver, la página no carga Vamos a intentar acá Vamos a intentar acá Actualizar la sesión Aquí en teoría debería morir No, ya no debería Dejarnos Continuar Entonces Lo que vamos a hacer es Bueno Mientras se Se desbloquea eso Vamos a intentar nuevamente el pin La dirección Y Vemos que no No hay respuesta Entonces voy a Introducer Vale, se ve lo que es Ok Eh, como vemos acá no tuvimos respuesta por parte del servidor Eh, vamos a intentar nuevamente Con WinSSP Por el puerto 9192 Tratar de conectarnos Efectivamente no nos podemos conectar Bueno, eso es todo Efectivamente no nos podemos conectar